Hola, ¿cómo estamos? Realmente sí es, pero sí es una tragedia lo que le pasó a Francia Pero bueno, ¿por qué no recordar a muchos más muertos en Irak, en Pakistán, en Egipto y por qué no México? ¿Dónde están esos países? Pero eso sí, nada más le pasa a Francia y todo el mundo ¡Ay, pobre de Francia! No, no, no Uno se busca sus propias cositas, no nos sacamos Así es que solidaricémonos con otros países que realmente mueren muchísimo más inocentes Pero muchísimo más por una guerra absurda o por qué, qué sé yo No, 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 es una desgracia lo de Francia, sí es una desgracia Pero también hay otros países que sufren mucho más que ellos Ya me voy Y miren que no soy en contra de Francia, eh Porque así se puede pensar Da-di-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-dee-da ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!